¿Cuántas docenas de huevos y cuántos kilos de chorizo? Pues ahora mismo aproximadamente habrá unas 12 docenas de huevos y chorizos, habrá aproximadamente unos 5 o 6 kilitos de chorizo, que lo vamos a preparar para que deguste el pueblo un poquito de un almuerzo. Jamón, queso, un poquito de ensalada y poca cosa más. ¿Y del huerto de quién? Esto lo he bajado yo del huerto esta mañana. Pero ya decía yo que tienen un color. Ah, sí. Son auténticos del terreno, además. Lo voy a probar, ¿eh? Esto sí. ¿Cuál es el truco para que el huevo salga perfecto? Simplemente cascarle con mucho cariño y poco más. ¿Y los prefieren con puntilla o sin puntilla? Pues como no sabemos cómo los prefieren, hacemos unos pocos con puntilla y otros sin puntilla. ¿Tú eres el pinche? Sí. ¿Y qué haces? Yo le voy dando los huevos y él lo está partiendo. El color de la yema del huevo. Mira, la verdad es que tiene una pinta extraordinaria. Vamos a hacerlo en directo. Pruebe los huevos, a ver cómo están. Vamos a probar los huevos. Los huevos están muy buenos. Pero están comiendo churros y yo había escuchado que hoy toca huevos con chorizo. Azúcar. Claro, es que este niño tiene azúcar. Yo estoy muy gordo y el chorizo engorda mucho. Julia, ¿cómo estaban los huevos fritos? Muy buenos. Para bajar el desayuno, ¿ahora qué se hace? Lo primero lo comemos y luego nos vamos a los encierros, a desgastarlo. ¿Cómo están viendo los encierros? Desde la barrera. Más listo que yo. Menudo sitio privilegiado el suyo desde este balcón. ¿Qué le está apareciendo el primer toro? El primer toro va allá, pero el segundo me ha dado miedo, porque mucho cuidado con lo valiente que es ese toro. ¿Cómo están viendo los encierros? Bueno, pues hoy ha salido el toro, ha venido a estrozar en el camión. Es un toro con mucho trapío y se ha estrozado ahí mucho. Y aquí los tres viajes que ha pegado aquí en los barrotes. Se ha resbalado. Fin de los encierros y nosotras nos vamos a tomar el vermú, que es lo que toca. Y lo que más nos gusta, a Eva y a mí.